Música ¿Qué tal? Muy buenas Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar contigo, charlar contigo y poder regalarte este libro ¿Ah, ya? Sí, 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 ya te lo regaló, no sé si lo has visto en qué zona están todos los episodios que hacemos y no sé si has visto ya alguno He visto alguno ¿Has visto alguno? Pues sabes que toca libro A ver si hemos acertado porque siempre intentamos que más o menos tenga relación con alguna cosa que os gusta, os interesa y como me han dicho que estás estudiando diseño gráfico, ¿verdad? Sí Pues por ahí vamos Ahora es cuando me dices que, a ver Lo que no te enseñan en la escuela de diseño A ver, pues Vale, sí, lo puedes enseñar ahí para que la gente lo vea Y fíjate el autor que se llama casi como tú ¿Sí? Se llama Cliver Sí, Cliver Sí Mucha gente me llama así ¿Ah, sí? Mucha gente me llama... Te llama a ti Cliver ¿Cómo te llamaban en Estados Unidos? Me llaman de todo Tenía muchos motes en el equipo ¿Sí? El comandante ¿El comandante? ¿En serio? Bueno, un entrenador me llamaba comandante Pues le sonaba a español ¿Ah, sí? Cuando digo comandante me suena que hablo español No sabía nada Sí, sí Bueno, podría ser peor, ¿no? Podría ser peor bote Sí, nada, está bien Me gusta De hecho, a veces lo uso Es lo del comandante Y Cliver en la selección Y esto me llaman Cliver Te llaman Cliver, ¿no? Sí, sí Bueno, lo primero de todo Estás estudiando diseño Sí Siempre, por lo que me consta Siempre has intentado formarte Además de jugar a baloncesto ¿Cómo es que estás estudiando eso? ¿Qué es lo que te motiva? Sí, bueno, yo cuando acabé el bachiller E hice la selectividad Empecé, quería hacer algo Sí me ha gustado mucho el dibujo técnico El diseño Entonces empecé en la Universidad Politécnica de Valencia A hacer diseño industrial Pero tuve que dejar enseguida Porque cuando empecé a jugar Europa Imposible Se me complicó Y lo tuve que dejar Y luego a través busqué universidades online Empecé a hacer un grado multimedia Y cuando fui a Estados Unidos Lo volví a dejar Y ahora he vuelto a retomar un poco En vez de ser multimedia Pues es más dedicado O más enfocado al diseño Que me gusta un poco más que Me gusta también la edición de vídeo Edición de fotos y todo esto Pero bueno, el diseño al final es dibujar Y esto es lo que más me gusta Es lo que más te gusta, ¿no? Sí Y también te gusta cocinar Yo no sé por qué Todos los que venís aquí Os gusta cocinar Pero a mí me han dicho Esto es un debate interesante A ver Que tú eres el rey de la Thermomix Pero claro Mi mujer y yo tenemos un debate ¿La Thermomix es cocinar o no? Claro Es lo que me dicen muchos amigos Que eso no es cocinar Es seguir los pasos Claro Y poniendo cosas dentro de un A darle al botón Lo hace hasta mi hijo Mi hijo hace galletas Sí, claro, claro Pero es un poco la gracia de la Thermomix Cuando no tienes tiempo O no sabes hacer algo Pues lo metes ahí y ya está Pero te gusta cocinar Sí, sí, porque en mi casa Mis padres siempre han cocinado mucho Mi padre hacía muchas paellas Muchas fideuas cuando venía gente a casa Y mi madre pues también cocina muy bien Y hace de todo Y mi madre siempre ha sido un amante de la Thermomix Entonces nos dijo Cuando nos independiciáramos A mis hermanos y a mí Que nos regalaban Cuando fui a Portland Me llegó la Thermomix Ojo, ¿eh? Sí, sí Y ahí Portland un poco lo salvaste Porque en Estados Unidos El tema comida Sí, es complicado Es complicado Pero sí Es más para cosas especiales Para el día a día tampoco la uso Para rayar zanahoria Me parece un poco abusar De la Thermomix Pero bien, sí Si viene gente a casa Siempre intento hacer algo Me gusta, sí Cuando estás Estás mucho en redes ¿Te afectan los comentarios Negativos? ¿No te afectan? Lo digo porque siempre Tu carrera ha habido Como una sensación de Como de crítica A pesar de que ha sido Una carrera exitosa No sé cómo lo has vivido tú Si siempre notas Que la gente esperaba Otra cosa de ti diferente O esas opiniones a ti Te dan igual No sé cómo lo has vivido eso Bueno, antes me afectaba más El pensar No solo en redes sociales Sino gente cercana Sí, en mi entorno Mis amigos también son muy críticos Conmigo Y también me preocupa Joder, vientes, hombre Claro, para eso son mis amigos Entonces Bueno, ahora un poco menos Yo creo que Que al principio sí que es verdad Pues que desde Los 18 años más o menos Que empecé a nivel profesional Sí A lo mejor se esperaba mucho de mí Y O se esperaba otra cosa de mí Más que Más que mucho otra cosa Sí, otra cosa Otro tipo de jugador Y yo al final Pues he intentado Hacerme Como jugador Lo mejor que he podido Y sigo haciéndolo Y ayudando siempre al equipo Y a ganar Que al final Yo creo que es lo que todos queremos Sí que es verdad Que a veces Hasta yo mismo Reconozco que podría hacer más cosas Pero Pero a lo mejor Es lo que más ve la gente Lo que no haces Más que lo que haces Que lo que haces Sí Siendo justos Tu carrera Ya la querrían muchos Que eso a veces No se pone en contexto Porque has estado en Estados Unidos Has estado en Kinky Luego en Cuban Ahora has vuelto a España Pero tu carrera Siempre ha sido en equipos De máximo nivel ¿Qué es lo que te has llevado De estos viajes por el mundo Y de diferentes culturas Diferentes culturas baloncestísticas Diferentes roles en el equipo ¿Qué es lo que has aprendido Como persona Y como jugador En cada una De esas experiencias? Sobre todo Te abre la mente Cuando Bueno yo estaba muy a gusto En Valencia Y la verdad que Que me considero una afortunada De poder haberme Formado en mi casa En mi club Y haber sido capitán Del equipo de mi ciudad Y lo disfruté mucho Luego cumplí el sueño De estar en Estados Unidos En la NBA Y a partir de ahí Pues ha habido cambios Que a lo mejor no esperaba Pero que me han servido Para darme cuenta Que no solo La burbuja En la que crecemos Es lo válido ¿No? Sino que hay muchas Muchos otros sitios En los que te puedes adaptar Puedes crecer Y sobre todo El aprendizaje ¿No? Que supone Pues pasé de estar En Estados Unidos A la semana siguiente Estaba viviendo en Moscú ¿No? Y es un cambio importante A ver Tú eres Nacido en el Mediterráneo Imagino que te gustará La playa La paella Todo eso Y de repente Te vas a Portland Moscú Y luego Siberia Como quien dice ¿Qué tal? ¿Llevas de menos la playa? Sí Mira Antes Lo comentaba con un amigo Porque he estado por la playa hoy Y cuando jugué con el locomotiv Contra el Barça Lo primero que hice Al llegar a Bueno Llegamos por la noche Y al día siguiente Entrenamos A mediodía O así Entonces lo primero que hice Por la mañana Fue ir a la playa A ver el Mediterráneo Es algo que cuando estás aquí Pues no te acuerdas No te lo planteas No lo valoras Y bueno Cuando estaba en Estados Unidos Igual en Portland Aunque vivía muy a gusto allí Pero siempre tienes Esto de que te falta Cuando pienso en tu carrera Me vienen a la cabeza Así de repente Dos jugadas Una la que fue un poco Tu presentación Que se equiparó A ese mate de Gasol Contra Garnet Que fue contra Herbel Y luego un poco de Pique Y tal Una cosilla ahí Hace ya Pues 12 años de eso creo Y luego Ese robo Con la selección española Que valió un bronce Esa última jugada En la que En la que robas el balón ¿Con qué jugadas te quedas tú? ¿Momentos especiales? ¿Momentos buenos? Que sean Importantes para ti Sí, bueno Tengo que decirlo en la riqui? Tengo que decirlo Bueno, hay que reconocerlo Pero Es que sí que es verdad Que mi mano se dio más Y esa también la recuerdo Luego me acuerdo mucho Del primer año también Jugando en Girona Sí Fue Fue como el primer partido Que más jugué de la temporada Que además estaba Pesic de entrenador Ah, en Girona Claro Sí Y remontamos 18 puntos En el último cuarto Y yo pues hice dos mates Tal No había jugado casi Entonces me decían Este Este matado quién es Este chaval quién es Sí, sí ¿Se acuerda Pesic de eso? Lo dudo, ¿no? Creo que sí ¿Tú crees que sí? Porque cuando Me entré en Valencia En 2011 Sí, sí, es verdad Y Y El primer día me miró con cara De todavía no me acuerdo Yo me acuerdo No teníamos el scouting ahí bueno Sí, sí Has jugado con Con grandísimos jugadores Realmente Tanto en la selección Como En la NBA Como aquí en Europa Y en Valencia, etc Y ahora en el Barça Por supuesto ¿Con qué jugador te quedas Que te haya sorprendido? Que lo hayas visto en un entreno En un partido Algún compañero, ¿no? Incluso algún rival Y digas Bueno, este tío Es otra cosa Es otra liga Bueno, yo siempre hablo De Lillard Por la sorpresa Que fue cuando llegó A Portland Bueno Salió un número alto Del draft Pero sin venir De una universidad Muy conocida Y Y tanto en la Summer League Ese año Como en el principio De temporada que hizo Yo creo que sorprendió A mucha gente Y yo como llegué Al equipo a la vez que él Pues fue Como vivir su explosión En primera persona Y la verdad que Es un tío Pero la verdad que es un líder Y yo creo que se merece El trato que está teniendo Por la gente Y el estatus que está ganando En la liga Y bueno Yo creo que para mí es un lujo Haber compartido equipo con él Y le encanta la música Si no me equivoco No sé si rapea Creo que rapea Sí, sí, sí ¿No se ha sacado un álbum? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Sí, sí Mira, cuando estaba en Me acuerdo Una de sus canciones La escuchaba mucho Cuando estaba en Crash Nodal Ah, vale Pues fue cuando la sacó Entonces la escuchaba mucho Y me gusta Bueno, tampoco sé Mucho de rap yo Bueno, pero te gusta Lo conoces al tipo Sí, sí, sí Pero hablándolo con Otros compañeros americanos A ver qué les parecía Y se ve que lo hace bien Y algún otro Y jugadores Bueno, pues la amplia tradición española Tú estás Digamos en la generación Que ahora es la que tiene que Quizá asumir esa responsabilidad Que la generación de oro Ha dejado ¿Cómo ves a la selección? ¿Cómo ves a tu generación? Y también de cara al futuro Bueno, yo creo que Que Tanto en la federación Como en los clubes españoles Se hace muy buen trabajo Con la gente joven, ¿no? Y está claro que jugadores Como los Gasol, Navarro Va a ser difícil Encontrar algún día, ¿no? Pero Pero sí que el trabajo La mentalidad que se tiene aquí Es lo que hace que la selección Cada año Pues pueda competir, ¿no? Al final si tienes una estrella O dos Te cuesta Pero El bloque que hay Cómo trabajamos en verano Cómo se trabaja Yo creo que es la clave De que la selección funcione Y bueno Aunque a ellos Les queda poco Aún les queda, ¿eh? Pero les queda poco Yo creo que la selección Siempre va a estar arriba Por eso Porque tenemos un ejemplo Muy claro Y es fácil Seguir esa línea Y a pesar de que eran jugadores Son jugadores muy talentosos ¿Quieres decir que el éxito Depende tanto o más Del trabajo Y el trabajo en equipo Y del esfuerzo Que no solo de ese talento puro ¿No? O no solo del talento También hay talento, claro Pero Sí Sí, pero incluso ellos son un ejemplo ¿No? De trabajo en equipo Y Y lo demuestran cada verano Y jugadores que a lo mejor en su club Son muy importantes Y luego llegan a la selección Y pueden asumir un rol diferente O jugadores que durante el año A la Pau, por ejemplo No es el líder de los dos Espejos, por ejemplo Luego llega a la selección Y sabe que tiene que ser el líder ¿No? Entonces Bueno, yo creo que es un lujo ¿No? El poder tener ejemplos así Vamos a hablar de la Copa del Rey ¿Vale? A ver, es el Barça El Barça siempre es favorito para la Copa Pero Quizá en esta Copa El Barça era menos favorito que nunca ¿Cómo viviste La competición? ¿Cómo viviste No sé Esa sensación de la gente De bueno Que hayan cambiado de entrenador No van a ganar ¿Cómo se vio desde dentro? ¿Es una satisfacción extra Aparte del propio título? Bueno, yo creo que Que lo disfrutamos mucho Internamente Porque parecía que nadie Confía en nosotros Y nosotros No lo decíamos tampoco Pero sí que Por dentro dices Sí, se notaba algo que Oye, si lo hacemos Como nosotros sabemos Podemos ganar El viernes El sábado Y el domingo ¿No? Cada día Yo creo que teníamos Esa sensación Y bueno Igual el que la gente No creía en nosotros Nos dio un extra de motivación Para decir Oye Que nosotros sabemos jugar a esto Y nosotros somos un equipo Que puede ganar Y mira Pues fue una alegría La verdad El poder conseguirlo Y antes te preguntaba Por jugadores que te impresionan más Y me gustaría acabar Esta entrevista Preguntándote por un compañero Porque la verdad Es que todo el mundo Habla bien de ti Esa es la verdad Preguntado Y la gente No es como esos que Buah, no es un tío especial No, la gente habla bien de ti O sea que asumimos Que eres buena gente Pero ¿Quién es el compañero Que te ha marcado más A nivel humano O que te ha ayudado más O que haya tenido un impacto En tu vida? Bueno, al principio Me ayudó mucho Víctor Luengo Era el capitán Del equipo Y los dos Víctor De Valencia Éramos los únicos De Valencia En el equipo Y bueno La verdad que Siempre lo he tenido Como un hermano mayor En el básquet Y luego Pues hay jugadores Que los considero Amigos ¿No? Realmente no solo Un compañero Incluso algunos Son más que amigos Casi como una familia Porque nuestras familias También se conocen Y bueno Pues con Rafa Rafa por ejemplo Lo iba a decir Pero sí Ya lo sabe Y con Rafa Pues hemos estado siempre Muy a gusto juntos Y todavía seguimos Teniendo una relación Que es más que Que eso Que un compañero O alguien con el que has estado En un equipo Tampoco habla nadie mal de Rafa Es difícil Es difícil De hecho de Rafa No es que no hablen mal Es que todo el mundo habla muy bien Exacto Exacto Esa es la verdad Y además nos sirve mucho Para estas entrevistas Porque ha estado con todo el mundo Y conoce a todo el mundo Bueno pues Hasta aquí hemos llegado Te voy a pedir Que firmes la pelota Para pasar a este Hall of Fame Particular Que tenemos aquí en enchufados a la ligandesa A ver Vamos a ver Que se lea Claver Porque claro Claver 30 Claver 30 Siempre adapto ahí un poco el número Para que se vea Bueno Es una firma pro ya Oye pues espero que te lo hayas pasado muy bien Espero que te guste el libro Que vayan muy bien los estudios Muchas gracias Un placer Espero que te lo hayas pasado bien Hasta luego Víctor Hasta luego Yo tendría que apuntarme De quién es cuál